Saludos de antemano para toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora día jueves estaremos indicando la información mata banquero, la información ganadora para la NBA hoy con una fecha 13 de diciembre año 2018 estaremos dándole la continuidad a nuestra información hoy 4 encuentros pautados para el deporte de los gigantes para la NBA y estaremos indicando hasta 8 regalos señores 2 informaciones en cada uno de los encuentros así que bueno allí estaremos indicando información de sobra para que usted realice sus combinaciones haga comparaciones y al final de todo saque allí y concluya el parley ganador por supuesto en nuestro VIP estaremos indicando 2 informaciones garantizadas 2 informaciones para que usted dispare con contundencia y sobre todo estaremos allí también ratificando, subrayando lo que será la gran directa de la noche VIP directo 0412-764-0963 y el 0424-610-6319 nos metemos de lleno con el primer encuentro de hoy es el más atractivo de la noche el equipo de Los Ángeles Lakers visitando nada más y nada menos que a los Rockets de Houston un equipo de Houston que no anda muy bien sin embargo hoy juega como local tiene récord positivo jugando en casa 6-5 y yo considero, pienso que este equipo hoy debe estar allí imponiéndose fíjense que el equipo de Los Lakers viene con 6 victorias en los últimos 7 encuentros y el equipo de Houston viene con solamente una victoria en los últimos 3 partidos pero yo me inclino por el equipo local el equipo de casa liderado por James Harden y Chris Paul serán dos alternativas muy importantes de mucha producción por parte de este equipo de Houston y me gusta Runeline menos 5.5 para esta noche de hoy por supuesto estaremos incluyendo allí la alta de ese mismo encuentro yo pienso que va a ser un juego de muy poca defensa y mucha anotación así que bueno, es la redoblona en lo que será ese encuentro entre Houston y el equipo jugando como local corrijo este equipo de Houston bueno, recibiendo al equipo de Los Ángeles Lakers y el segundo choque para el día de hoy el equipo de Los Ángeles Clippers visitando a San Antonio un equipo de Clippers que tiene solamente una victoria en sus 4 últimos encuentros fíjense que San Antonio se ha venido recuperando tiene una racha positiva de 3 victorias de manera consecutiva juega en su casa juega como local un equipo que en casa bueno, en toda la temporada tiene 14 y 14 juega para 500 pero en casa es donde más ha tenido victorias este equipo de San Antonio tiene 14 victorias en total y 10 han sido en su casa este equipo de San Antonio es pura allí que bueno, estará liderado por Demal de Rosan Lamarco Haldry Rudy Gay haciendo un buen papel con este equipo de San Antonio me gusta hoy Run Line Venezuela un equipo que está dando apenas 2 puntos y medio este equipo de San Antonio me gusta en el día de hoy yo pienso que se va a estar llevando una victoria demasiado cómoda y estaremos incluyendo también lo que será la baja de este partido que está en 222 así que es la buena información ya indicamos los dos regalos en el juego de Houston y Los Ángeles Lakers y también los dos regalos en el juego entre Los Ángeles Clippers y el equipo de San Antonio haciéndole la invitación una vez más a nuestro grupo VIP un precio económico y sobre todo buena información es lo más importante 0412-764-0963 y el 0424-610-6319 para que se lleven nuestra orientación bien precisa nuestro plan VIP allí no damos ningún tipo de ventaja ni siquiera un centímetro no vale pestañear Venezuela la información directa a su celular bueno, por privado por privado indicamos la información allí no tenemos ese bochinche en esos grupos que se forman la gente los clientes indicando información que este empieza con groserías en el otro también entonces hay que sacarlo no preferimos indicar la información de manera directa vía privado chat privado a través de WhatsApp y si usted tiene teléfono sencillo teléfono potecito bueno, también se puede llevar la información nuestra allí vía mensajería detecto así que es muy fácil muy sencillo haga el contacto con mi persona 0412-764-0963 y el 0424-61063 19 nos estamos metiendo ya en los dos últimos encuentros del día de hoy arrancando con la segunda mitad del pronóstico el equipo de los toros de Chicago enfrentando a Orlando Maggi un equipo de Orlando Maggi que está dando cinco puntos en el día de hoy lo veo muy grande si hacemos comparación entre Orlando Maggi y el equipo de Chicago vemos que sobresale el equipo de Orlando un equipo de Orlando Maggi que me gusta hoy de mega robo señores bueno, se los estoy indicando con mucha fuerza porque el análisis el pronóstico me da para que este equipo hoy se lleve una victoria contundente este equipo de Orlando Maggi y lo estoy indicando runeline para todos ustedes a esta hora y estaremos agregándole la alta de ese mismo partido una alta que tiene un promedio de tan solo 209 puntos y medio la alta de este juego entre Orlando y el equipo que juega como local este equipo de Orlando visitando o recibiendo mejor dicho bueno, nos volvimos un cero recibiendo al equipo de los toros de Chicago así que Orlando runeline con la alta es la combinatoria en ese encuentro en el día de hoy y ya cerrando con el pronóstico el equipo de Dallas que jugó en el día de ayer ganó muy fácil hoy estará jugando en la carretera enfrentando bueno, tengo que destacar algo este equipo o este juego de Chicago y Orlando se va a llevar a cabo en México en el día de hoy y bueno, Dallas como les estaba comentando estará jugando en la carretera enfrentando al equipo de Phoenix Sun ya ustedes saben Phoenix Sun uno de los peores equipos en toda la NBA cuidado y no es el peor equipo este equipo de Phoenix Sun que tiene un récord en lo que va de temporada de 4 victorias y 24 derrotas pero de esas 4 victorias tiene 3 jugando como local y en sus últimos 5 choques tiene 0 y 5 con un promedio de puntos anotados de 98.8 es decir no ha llegado ni siquiera a las 100 unidades y al contrario bueno, le promedia 115.8 vamos a estar aprovechando la buena ofensiva que puede estar mostrando este equipo de Dallas que está jugando bien tiene 4 victorias y una derrota en sus últimos 5 choques y bueno tiene récord positivo en lo que va de temporada en total así que me gusta Dallas Runeline en el día de hoy todavía no había salido el logro sin embargo por allí se maneja de que estaría abriendo en 7.5 y el promedio de alta y baja en 211 me gusta Dallas Runeline pero a mitad de juego señores y estaremos incluyendo la alta de este mismo partido aquellos que nos sintonizan a través de YouTube denle me gusta aquí abajo la manita con el dedito hacia arriba y únase a nuestro canal también aquí abajo dándole suscribirse le sale una campanita y por supuesto le dan un solo click allí para que siempre estén atentos a nuestra información y sea uno de los primeros en escuchar nuestro avance informativo me voy despidiendo por supuesto hasta el día de mañana viernes y a Roma cuando estemos por acá en una intervención más con toda la buena información para el baloncesto de la NBA mañana tendremos un total de nueve encuentros una jornada bastante larga bastante extensa donde estaremos indicando seguramente nueve regalos para que usted tenga noción de lo que es la buena información y de lo que se le vendrá mañana viernes en el baloncesto de la NBA así que bueno que tengan excelentes días jueves que consigan en grande con nuestra orientación y la invitación como siempre a nuestro plan VIP hasta el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!